Buenas tardes, hoy estamos con el candidato de EH Bildu a las próximas elecciones municipales al Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Sirón, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Estábamos ojeando el programa de su formación. 302 medidas para Pamplona. Es difícil pedirle un resumen, pero ¿cuáles serían las líneas generales de ese programa? Intentamos cuadrar en 300, pero nos salían dos más. 302. Bueno, pues yo creo que es un programa profundamente social y que tiene también en cuenta las circunstancias actuales. Quiero decir, casi un tercio del programa son medidas que intentan paliar cuestiones como el cambio climático y por eso planteamos, entre otras muchas cosas, crear amplias zonas de sombra en la ciudad. Yo destacaría sobre todo las cuestiones referidas a vivienda, el plan social de vivienda, que sería la primera cuestión que podríamos en marcha en cuanto entremos en la alcaldía, y luego el plan de barrios, donde planteamos cuatro proyectos mínimos, cuatro proyectos estratégicos para cada uno de los barrios. Y luego hay un tema de ciudad también importante para nosotros, que es el nuevo paseo de Sarasate. Nuevo paseo de Sarasate, plan de barrios, me deja muchos temas para preguntar. En el tema de los barrios, cuatro iniciativas por barrio de Pamplona, ¿cómo se articularía eso? Bueno, pues eso es que es muy fácil, la fórmula es la más fácil del mundo, es bajar a los barrios y preguntar. Hemos estado en cada uno, en todos y cada uno de los barrios, hemos sondeado con la gente, hemos hablado con los vecinos y vecinas, que en definitiva son quienes mejor conocen los problemas del barrio y quienes te pueden hacer las mejores propuestas. Y de esta manera nos han salido cuestiones, pues bueno, yo creo que capitales en cada uno de los barrios. El programa también tiene un capítulo, digamos, ideológico, de cogobernanza y ciudadanía, para el que van a articular medidas. Por ejemplo, hablan de memoria democrática, de crear una policía comunitaria, e incluso de fomentar y aumentar la participación ciudadana. Claro, bueno, para nosotras y nosotros la participación es fundamental. Pero además, yo creo que como me he sentado en el sillón donde se sienta el alcalde hoy en día, puedo decirlo además con total convencimiento, que es que la participación es un instrumento estupendo para el que gobierna, porque te da la pista de por donde tienes que ir. Por ejemplo, los San Fermines, la mesa de San Fermines, de la cual ha prescindido el actual alcalde. En todos los ámbitos de la fiesta te dan a ti cuáles son las pistas, qué mejor instrumento puedes crear tú. Yo creo que la participación es fundamental. Hablabas también del modelo de policía. Claro, nosotros creemos en un modelo de policía de cercanía, de prevención. Queremos extender el modelo de policía de barrio a cada uno de los barrios, de manera que esos policías que van por la calle en cada uno de los 13 barrios de Pamplona conocen por su nombre y apellido a los comerciantes, conocen a la gente joven, son capaces de detectar, por ejemplo, entre otras cuestiones, puntos de posible riesgo de violencia sexista, es decir, para nosotros, y por supuesto también el modelo de policía en bicicleta, sobre todo ahora que vamos a una Pamplona más peatonal y más ciclista. Y hablaban también de memoria democrática. Se ha hablado mucho de memoria democrática y de edificios emblemáticos en Pamplona. ¿Tienen algún proyecto? Bueno, bien cerca de aquí tenemos que resolver todavía el remate de Carlos III, que es la Avenida de la Libertad y el Monumento de los Caídos. Nosotros pusimos en marcha un proceso, yo creo que fue interesante, fruto de ese proceso se cambió el nombre a la plaza, que todavía estaba dedicada a un gerifalte franquista, al conde de Rodezno, y exhumamos a los generales fascistas que había dentro, queda resignificar el edificio o decidir su futuro. Estamos en los caídos en una zona que es clave en el urbanismo de Pamplona. Los urbanistas que vinieron de Europa decían, no tiene sentido que en un extremo esté Carlos III, toda la gran vía de Pamplona, que sería, perdón, la plaza del Castillo, toda la gran vía que sería Carlos III, y en el otro extremo la plaza de la Libertad, que ahora mismo es un espacio fallido y al que hay que darle vida, porque casi, casi podría ser un reflejo, un eje de simetría, por así decir, con la plaza del Castillo. Es un espacio que hay que renovar. Seguiremos hablando de urbanismo en esta charla, pero también es cierto que en el programa ustedes hablan de igualdad y de cuidados, de facilitar el sistema de atención y de cuidados. Claro, en lo que se refiere a la igualdad, yo tengo que decir, entre otras cosas, porque no fue tan poco mérito mío, en la legislatura del cambio 2015-2019, Pamplona se puso en la vanguardia de la lucha en contra de las agresiones existas y, por tanto, también de la igualdad. Fue a raíz de un hecho desgraciado, como fue el de la manada, pero Pamplona demostró que se podía poner en la vanguardia de las ciudades, yo diría, del Estado, incluso más allá, se convirtió en un referente. Hay que continuar con esto. El cuarto plan de igualdad tiene que dar continuidad a esa voluntad de Pamplona, de situarse en la vanguardia de una lucha tan importante como es esa, la de la igualdad. No sé cuál era la segunda parte de la pregunta. No, la segunda parte, estamos hablando del servicio asistencial del ayuntamiento de Pamplona. Sí, los cuidados, claro. Yo creo que ahora mismo los cuidados es uno de los grandes retos de la sociedad en general, no solo de Pamplona. Tenemos un reto interesante, importante, que es ese pacto de las personas mayores que se hizo para el barrio de Don Ivane, San Juan, extenderlo al resto de la ciudad. Tenemos que tratar como ciudad, con mucho cariño y mucho esmero, a las personas más vulnerables, que son la infancia y las personas mayores, que actualmente son un 22% ya de la sociedad pamplonesa. Es imposible hablar de política urbanística sin hablar de movilidad. Ustedes tienen varias medidas para hacer de Pamplona una ciudad más sostenible. Vienen detalladas en el programa unas cuantas. Sí, bueno, queda, por ejemplo, por rematar la avenida de Pío XII. Concretamente, hay cuestiones en el proyecto que no se han llevado a cabo en la presente legislatura, sobre todo en lo que se refiere a zonas verdes, arbulado, plantación de arbustivos, etcétera. Para rematar aquello, para que sea realmente un corredor verde, toda vez que el señor Maya dijo que lo iba a deshacer todo y no ha tocado ni un pelo de Pío XII, porque funciona bien. Es un sistema que funciona bien. Exactamente igual que ocurre con la movilización, que ahora saca pecho la derecha, porque desde Europa autorizan que sea declarada zona de bajas emisiones, que legalmente es prescriptivo. En fin, creemos que hay que continuar con ese eje. Hoy en día, los ejes sostenibles, los carriles bici, por así decir, carecen de conexión entre ellos, de conectividad. Hay trozos largos de carril bici, pero luego te encuentras que te tienes que bajar de la bici y llevarla en la mano, porque tienes que bajar de la bici, pero luego te encuentras que te tienes que bajar de la bici y llevarla en la mano, porque tienes que enlazar... Bueno, hay que dar conectividad a esos circuitos y ampliar los circuitos peatonales y ciclistas y también dar prioridad al transporte urbano de la mano de Mancomunidad para priorizarlo sobre el vehículo privado. Y hablan directamente de bosques urbanos. Sí. Bueno, por desgracia, me parece que después de esta primavera fresca nos encaminamos a un verano tórrido. Otra vez, como el verano pasado, hay que recordar lo mal que lo pasamos con el calor en el verano pasado. Entonces, claro, hay que intentar evitar lo que ya se denominan en las ciudades las islas de calor. Es decir, las temperaturas extremas unidas al asfalto, al cemento, etc., hacen que en muchas ocasiones en Pamplona y en el resto de ciudades hay espacios que sean inhóspitos para estar allí, para trasladarse, para sentarse un rato. Entonces, necesito en torno a 25.000 árboles en la legislatura. Actualmente, cada año se plantan 1.000. O sea, que tampoco partimos de cero. Pero queremos hacer ese esfuerzo para crear amplias zonas de sombra. Y bueno, yo no sé si se puede calificar como de ciudad-bosque, pero sí, por lo menos, de intentar limitar esas zonas inhóspitas en el mes de julio y de agosto, sobre todo, que en Pamplona ahora mismo, pues por desgracia, existen. En el capítulo eco de su programa, que es un capítulo extenso, también se habla de soberanía alimentaria. Claro, soberanía alimentaria, que yo entiendo que es un concepto muy amplio, muy elevado, pero que a nivel de ciudad tiene una traducción muy clara, que es impulsar la economía sostenible, impulsar la economía social, y el consumo y el comercio de producto de kilómetro cero. Y para eso necesitamos proteger el comercio local, que está en una situación de casi de colapso, sobre todo por falta de relevo generacional, también en muchas ocasiones por otros modelos de consumo. Y hay un proyecto que nos ilusiona especialmente, que es dar continuidad a la antigua estación de autobuses, a Geltoki, donde ahora mismo hay un restaurante de kilómetro cero. Hay unos comercios de economía social y sostenible. Tenemos una plaza pública cubierta, nada menos, en Pamplona, con un parque infantil dentro, pero que tiene muchas posibilidades. Y luego tenemos encima las viviendas, más de 60 viviendas para rehabilitar, y un espacio de memoria histórica, como es el reloj. Ese edificio, Geltoki, es uno de los que más nos ilusiona. Queremos rehabilitarlo, rehabilitarlo, en modo alguno derribarlo, e impulsar todas estas iniciativas que he mencionado. El restaurante de producto kilómetro cero, los negocios de economía social, el espacio de memoria y la plaza cubierta. Dentro de estas medidas para buscar un nuevo modelo energético más sostenible, está la de auditar prácticamente los edificios del ayuntamiento, para ver su gasto energético y en qué se puede mejorar. Mira, dentro del ayuntamiento, más vale, iba a decir, que no hay visitas, por así decir, a los despachos, etcétera, es un edificio que es cualquier cosa menos sostenible. Es un edificio, bueno, relativamente antiguo, es del año 1952, podía estar mejor, pero ahora mismo es el modelo de lo que no debe ser un edificio municipal desde el punto de vista de la sostenibilidad. Un modelo de lo que no debe ser un edificio municipal desde el punto de vista de la sostenibilidad. Construimos en Mendillorri, también municipal, Anzara, también municipal, pero que es de consumo cero, prácticamente nulo. Poco a poco tenemos que ir a ese modelo, tenemos que ir al modelo pasif, por así decir, al modelo sostenible y además favorecer desde la ciudad, tanto en los edificios municipales como en los edificios de la ciudadanía, mediante ayudas, etcétera, la instalación de placas solares de autoconsumo. Yo creo que ese es el camino para limitar, entre otras razones, para poder bajar el recibo de la luz, que no es poco, visto lo visto, y a partir de ahí, claro, pues para atender a una ciudad realmente sostenible. Tenemos que ser ejemplares. Estamos hablando de urbanismo, es imposible no relacionarlo con la vivienda social, apartado, que prácticamente llevan todos los partidos, en estas elecciones forales y municipales. ¿Cuáles son los proyectos de H. Bildu en vivienda social? Bueno, efectivamente, ya lo llevamos todos. Lo que ocurre es que luego hay quien no predica con el ejemplo. Esta legislatura ha sido absolutamente demoledora, en ese sentido no se ha hecho nada. La pasada legislatura pusimos en marcha un proyecto para recuperar todas las viviendas municipales del Parque Municipal de Vivienda, que es muy amplio, además. El ayuntamiento tiene muchas viviendas y que estaban en una situación ruinosa, pero ruinosa, absolutamente, y lo que hicimos fue rehabilitarlas con un modelo en el cual podían licitar pequeñas y medianas empresas, que muchas veces lo tienen muy difícil, y luego, las llaves de esas viviendas, 200, rehabilitamos en los cuatro años, se pusieron en manos de familias en situación de vulnerabilidad. Esta legislatura no se ha dado continuidad a esto, y por lo tanto, el balance es muy negativo. Para la próxima legislatura que planteamos, planteamos un plan social de vivienda que será, concretamente, la primera medida que pondremos en marcha al llegar a la alcaldía, y en el cual, pues, planteamos, creemos que se pueden promover hasta mil viviendas en 11 barrios de Pamplona, dando prioridad al alquiler social y también a la vivienda de arraigo, sobre todo para jóvenes en sus propios barrios, y también para viviendas colaborativas, sobre todo para la gente mayor. Pues, José Basirón, muchísimas gracias por estar con nosotros de cara a estas elecciones municipales. Pues, gracias a vosotros por darnos la oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.